Sí, sí, estoy enamorada de tu mejor amigo. Sí, sí, le doy mi madrugada, mi desnudez, mi abrigo. Sí, 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 primero solo hablábamos de ti. Sí, sí, después me acostumbré a que te perdí. Sí, 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 aunque te amaba todavía. Sí, 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 me duermo cada noche junto a él. Sí, sí, y adoro cada espacio de su pie. Sí, ¿quién lo diría? Sí, 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 no importa que lo quiera otra mujer. Sí, sí, yo gano y alguien tiene que perder. Hoy la suerte ha sido mía. Sí, 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 me duermo cada noche junto a él. Sí, 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 y adoro cada espacio de su pie. Sí, sí, ¿quién lo diría? Sí, 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 no importa que lo quiera otra mujer. Sí, 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 yo gano y alguien tiene que perder. Sí, 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 yo gano y alguien tiene que perder. Sí, 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 sí. La, 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 la...